Kaichi 4, no me la contes J.K. Shokun is under the... Chucha Se ve goti Aunque también te digo, parece como si... Como, o sea, que el fondo se fuera... Pantena verde, porque no es la misma animación Esto es muy manga, lo han hecho muy manga, eh Está piola Chucha Los combos parecidos Se va a ver así Uy, el mismo combo, si hay, ah Las barritas de vida, si, 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 si Me voy a repetir a un S Goti No, pero no son exactamente iguales los combos, eh Se ve demasiado, se ve muy bien, se ve muy que la... Máximo poder, los dos Ah, solo pegué, se lo pegué Final Flash No le dio? ¡Vamos! Tengo muchas luces encima, yo creo que me ha terminado cansando la visión Amigo, ahora están en blue los dos, pero les sube la vida, ¿no? A ver si se puede bajar, más que nada porque hay gente que tiene epilepsia y ese tipo de cosas Por algo más les hace mal Seguramente va a venir como un filtro o una opción para esas ocasiones Pero es que así está espectacular, se puede ir totalmente... Mira, 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 no, no, lo que son los... El máximo de Goku, va a ganar Goku aquí Me... 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 El máximo Pero es el máximo de Goku también es... Ah mira, van a chocar poderes Pero aquí es rompemando Ah, lo cambiaron Yo no lo vi completo, yo vi que salió pero no... Yo vi una imagen, de hecho, yo pensé que era un... DRAGON BALL DRAGON BALL DRAGON BALL DRAGON BALL Es verdad que rompemando era y si eras muy competitivo te llegaba a salir heridas o callos en las palmas de las manos Es verdad, pero tiene algo piola Eso de estar enfermo, de estar jugando tranquilo de repente hasta cierto punto De agarrar tu mando y darle vuelta Tenía su gracia Sí, está muy contento Es verdad, ese es un video ¿esta parte? Esto es así Es un video Este es un video Buenas noches Buenas noches Dejamos Buenas noches ¿La pregunta es, ¿saldrá para Steam? No creo que salga para Steam Es tipo de títulos, te compran la... O sea, ya deben haber vendido la exclusividad a alguien ya ¿Saldrá para Play 2? Dice para... Dice que al final... ¿Pero si iba a salir para PC? A ver... Ah, pero esa es animación, ¿no? Esa me pareció mucho más al... 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 En serio Ya está en Steam ¿Cómo que ya está en Steam? ¿No? ¡Eso viejo! ¡Experienced! ¡Founder de la escuela de Turtel! ¡Creator de la técnica sagrada! ¡Hamehameha! Bueno, entonces, cuando el tiempo comienza... Nappa, un pelado Que nunca supimos si Nappa está en Saiyajin o no No se sabe, ¿no? Como, ¿cómo sabes si está en Saiyajin o no Nappa? Con la ceja, capaz Con la ceja, capaz Suena bien rápido ¡Justicia prevalece! ¡Evil! ¡Erase! ¡Ese monstruo rampagando! ¡Must be taught a lesson! ¡Vamos, May! ¡Era Ginyu! ¡Pick your head together! ¡I am not going to be left in the dark side! Y cada vez nace que Innu le hacen la batalla ¡Mas cagado! Ella, lo que tengo entendido, a la chica, fue como unluoroli de... ... de otro universo, ¿no? ...que en este caso es chica Tengo que verme... Yo creo que siempre me gustaría verme de... Mira que ABCP El, este... De Super es El torneo de poder Que me parece que como... No sé qué, parece que es lo más piola Porque en general No creo que va a empezar a ver Super Y no pude seguir, bueno, ni si es muy malo Solo salga de camino No puedes ganar Salte, ni si Me voy a dar un resumen seguramente Y me saltaré todo hasta El torneo de poder Y ya